Señores, estamos con un señor técnico, Gabriel Rijo. Gabriel, gracias por venir. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El señor Gabriel Rijo es técnico, director técnico, y estuvo durante muchos años al frente de la Mutual. Cuando hablamos de la Mutual, es aquellos futbolistas que al no tener equipo momentáneamente, se mueven, entrenan, juegan partidos, algún técnico lo puede ver y de allí ya está. Verdaderamente es un mantenimiento que se le hace y bajo las órdenes de un profesional. ¿Cuánto hace Gabriel que sos técnico? Hace 20 años. 20 años que sos técnico. ¿Y por qué dejaste de pertenecer a la Mutual? Bueno, increíblemente, nunca, realmente nunca tuvimos un diagnóstico claro. Nosotros cumplíamos con otro trabajo. Cuando digo nosotros, era el cuerpo técnico mío, ¿no? Que estaba compuesto por Juan Ovelar y el profesor Ismael Rodríguez. Y bueno, éramos funcionarios de la Mutual. Empezó el conflicto entre los futbolistas y la directiva anterior. Y bueno, nosotros seguíamos cumpliendo con nuestro trabajo como si nada. Como debería de ser, ¿no? Como fue. Totalmente eran neutros e independientes. Ustedes, el problema que supuestamente hubo y todos conocemos, ustedes no participaron. Para nada. Inclusive, Jorge, si me lo permitís, voy a decir esto porque está bueno aclararlo. Yo acá no vengo a hacer un mandado para nadie, ni para Saravia, ni para Paco Casal, ni para nadie. Yo acá vengo en nombre de Gabriel Rijo y de mi familia, ¿está? Digo esto porque tuvimos en este lapso que estamos sin trabajo alguna oportunidad de trabajar y hasta el día de hoy nos siguen asociando con gente del Grupo Casal porque asocian a Saravia con el Grupo Casal, que tampoco tiene nada que ver con... Por algo, Saravia hace un año que está sin trabajo también. Si no estaría trabajando, si fuera... Bueno, es un tema en contraposición a aquellos que dicen que Paco maneja el fútbol o el Grupo maneja el fútbol o la empresa Tenfield maneja el fútbol. Si fuera así, ustedes ya tendrían laburo. Ya, hace rato. Sin duda. Capaz que elegíamos el equipo y todo. Seguro, hasta podrían elegir el equipo. El tema es que... Eso para los lenguaraces que dicen que acá... Y sin embargo, se dejan engañar por las marquesinas. Nosotros, a ver, tuvimos, antes que ellos asumieran, alguna conversación corta y fuimos bien claros con ellos. ¿Te referís al señor Etulani al resto? Sí, sí, a Etulani, a la directiva que está formando la Mutual o lo que está... Con el señor Matías Pérez también, que hoy pertenece, es representante y está en el ejecutivo de la AUF. Sí, 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 tuvimos alguna reunión. ¿Qué pasó? Nosotros le dejamos bien claro. No sé el conflicto que tienen ustedes. No sé si será para bien, para mal. No nos interesaba. Sí, por supuesto que si era para bien, para que mejorara el fútbol y para que el futbolista estuviera mejor, estábamos totalmente de acuerdo. Pero sí lo que le dejamos claro es que nosotros íbamos a seguir trabajando de la misma forma que con la directiva anterior, que fue la que nos llevó a trabajar, que cuando estuvieran ellos. Que lo único que queríamos nosotros es que se nos respetara el trabajo. Nos dijeron que sí, nos dijeron que nos quedara... ¿Le dijeron que sí? Sí, sí. Pero ¿quién te dijo que sí? Mirá, un día estábamos en el complejo, el señor Itulain había venido cuatro o cinco veces, nunca se arrimó ni a saludar al cuerpo técnico, tanto así que yo hablé con el que pusieron de coordinador y le dije, ¿qué pasa con este muchacho que no...? Me parece que era de orden venir y... ¿Cómo están, muchachos? Pero el coordinador tenía poderes como para poder decirle lo que le dijo. Lo que quisiera, gente de fútbol. Ah, sí. No, el coordinador... ¿El coordinador? Yo le dije al coordinador, ¿eh? No está bien, pero el coordinador... El coordinador era el que ponía la Mutual, lo que hoy dirige Itulain. Sí, pero yo le pregunté. ¿Tenía el poder decisor? ¿Fue él el que les dijo a ustedes, quédense tranquilos, muchachos, que ustedes van a seguir? No, 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 justamente te iba a contar. Ah, a ver. Le digo, ¿qué pasa que no viene nunca, no saluda? Dice... Yo cuando lo vea le voy a decir. Le dijo, creo que vino a los dos o tres días, dice, muchachos, quiero tener una conversación con ustedes. Yo pensé que era a raíz de eso. Esto era antes de llegar al fin de año, una semana antes, una cosa así. ¿De qué fin de año estás hablando? Y nosotros trabajamos del 2013... Al 2018. Al principio del 2013 a fines del 2018. O sea que era el fin de año del 2018. Sí. Está, y entonces terminamos el entrenamiento, fuimos al living del complejo ahí, se sentó con nosotros y dice, mire muchacho, dice, el martes tenemos una reunión allá en la sede, con ustedes, queremos tener los directivos. Dice que, bueno, que queremos programar para ver cómo vamos a hacer las cosas. Nos habló de que ya tenían un sponsor nuevo para la indumentaria, todo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, nos hizo firmar un papel, nos hizo firmar un papel de asistencia. ¿Cómo un papel? Y yo qué sé, era un papel que decía esto para que ustedes tienen que ir. Bueno, pero vos, pero me supongo que grandes como son no firman cualquier cosa. No, no, pero lo leímos, era de asistencia, era para que no faltaran. Para que no faltaran, como que estaban notificados que tenían que ir. Exacto. Correcto. Sí. Por eso te digo, de asistencia. Asistimos, tuvimos la hora que ellos dijeron, no sabíamos ni a qué se debía la reunión, porque nosotros habíamos cumplido durante todo el tiempo nuestro trabajo normal. Y no, pero en esa conversación que había tenido vos mismo, acabas de decir, que había dicho que es para planificar futuro, que iban a tener... Entonces, ustedes pensaron que era para ver qué se hacía, de ahí en más, con las nuevas directrices de cómo es lógico alguien que asume tendría alguna idea. Por supuesto, fue lo que pensamos. De esa manera. Fue lo que pensamos y no se nos pasó nunca por la cabeza el resultado final, ¿verdad? Bueno, llegamos a la sede con mis dos compañeros. Nos hicieron pasar todos juntos. De los siete directivos posibles que había, habían tres. Tres. ¿Te acordás quiénes eran? Sí, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Era Tulain, Castillo, Juan Castillo. Sí, Juan Castillo. Y otro muchacho secretario que no me acuerdo ni el nombre. ¿Están? Eran tres. En realidad, la directiva tiene que estar cuatro, pero como Tulain tiene doble... Doble voto. Exacto. Era como que hubiera cuatro. Pero eso... Pero faltaron todos los demás. Eso es cuando hay reuniones, no para tomar determinaciones. Pero era para comunicarnos algo. ¿No? Para una asamblea. Seguro, una asamblea. Pero era para comunicarnos esto. Entonces estaban ellos. Entonces nosotros, como no pensábamos que venía nada de lo que nos dijo después, ni nos fijamos en la gente que había, ni nada, ¿no? Entonces entramos, ¿qué tal, muchachos, cómo están? ¿Qué tal, qué tal, te lo digo clarito cómo fue todo. No, ni una coma, ni un punto, ni una coma, además. Bien, bien, tal. Esperando así, dice, bueno, mire, muchachos, tenemos que comunicarle que usted no trabaja más. Motivos, le digo, nunca hasta el día de hoy entendí los motivos que me dio. Pero está bien, ¿cuáles fueron? Nunca lo entendí. Pero algo te dijo. Sí, empezó. ¿Qué te dijo? A ver, Jorge, empezó. Si yo vengo y le digo al Cuco, Cuco, no quiero que esté más. ¿Por qué? El Cuco me pregunta por qué. Claro, pero yo voy a tratar de decirle, Cuco, ¿sabes por qué? Por esto, por aquello, por lo otro. Y a usted, ¿qué les dijo, el actual presidente de la Mutual Uruguaya de Fútbol Profesional? Empezó que, lo que pasa que nosotros queremos que, este, mover las estructuras, y cuando ya empiezan a hablar con palabras, yo soy de barrio, soy fútbol, sí, palabras raras, que capaz que él fue al colegio, Alberti dice, cool, yo qué sé. Digo, cuando nos había dicho que no trabajamos más, le digo, mirá, no me hables más, no me interesa todo el cuento que me estás haciendo, no trabajo más, bárbaro. Me levanté, le digo, voy a hablar con mi abogado, nos vemos. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y digo, no, porque queremos terminar en buenos términos. Sí, claro, vamos a terminar en buenos términos, ¿cómo no? Siempre y cuando mantenga respeto, vamos a terminar en buenos términos. y bueno, y este, y así fue, así fue que tuve que llegar a mi casa y, bueno, comunicarle a mi familia que estaba sin trabajo. A ver, digo, previa a eso, ustedes, ¿cuál era el trato que tenían con los futbolistas? Inclusive, tengo entendido que hasta varias veces entrenaban con la propia selección, o selecciones uruguaya. Mirá, yo fui a dos mundiales a entrenar con la selección uruguaya, el mundial de Brasil, el mundial de Rusia, y dos Copa América, la Copa América que se hizo en Estados Unidos, y la Copa América que se hizo en Chile, creo que las ganó las dos Chile, las dos Copa América. Estaba con la conducción del actual técnico de la selección. ¿No intentaste hablar con él? ¿Con quién? Con el técnico. Intenté, intenté. ¿Y? Intenté porque yo consideraba, yo, yo personalmente fui, consideraba, este, que, cuando ellos me precisaron, yo nunca les fallé en nada, nosotros llegamos a hacer doble horario con la selección. Ajá. A mí me llamaba Mario Rebollo, que, este, que es el ayudante de, y nos decía, mirá, precisamos tal jugador, tal jugador, tal jugador, cuando se venía completando la nómina, para trabajos técnicos que hacían ellos, siempre sin ningún problema, después íbamos agregándole futbolistas, hasta que llegábamos a un plantel total, del cual, el último día hacíamos fútbol con, con los titulares de Uruguay, y con la Mutual, ¿está? Entonces yo llamo a Mario, y le dije, Mario, mirá, la verdad, este, Mario Rebollo, ¿no? Sí, Mario, Mario. No, digo para, para los televidentes que se enteren bien de quién es. Mario Rebollo, yo lo acabo de decir, creo. Sí, sí. Yo a Mario, digo, si bien, este, no es mi amigo íntimo, lo conocía, yo estuve en Montevideo Wander, y, y, ¿de cuando él jugaba? Sí, no, además yo dirigí Wander. Ah, dirigiste Wander también. Sí, Montevideo Wander, dirigí, sí, sí, este, y bueno, Mario andaba ahí, porque él es muy allegado, este, y bueno, le dije, vos Mario, digo, mirá, ya hace rato que estamos sin trabajo, habrá alguna posibilidad de que, el maestro con su trayectoria, y su, su experiencia, y la cantidad de gente que conoce, nos puede dar una mano para, para de repente, recomendarlo, recomendarnos a algún lado o algo, y me dolió, me dolió muchísimo, porque me dijo, no, al maestro no le gusta que le pidan trabajo, así como, así como lo escuchás, yo digo, ¿desde cuándo en el Uruguay, uno no puede pedir una mano? No sé, me cayó como, me dolió, ¿Volvió a repetir lo que te dijo Mario Rebollo? Que al maestro no le gustaba que le pidieran trabajo, clarito, no tengo que ocultar nada, porque lo que estoy diciendo es verdad, porque me dolió, ojo, que lo puedo ocultar, ¿para qué? ¿Para qué? Capaz que, si no digo esto, me va bien, Jorge, yo soy un hombre, y de acuerdo a que soy un hombre, las injusticias, si todas las tapamos, esas personas siguen funcionando, ¿me entendés? Digo, yo no vine a juzgar, nada, vine a contar lo que me pasa a mí, y eso me dolió, ¿está? Lo volví a llamar a Mario, lo volví a llamar a Mario, y me volvió a repetir lo mismo, entonces dije, está, por acá no es, ojo, le dije, le aclaré, le digo, Mario, mira que yo no te estoy pidiendo trabajo en la selección, ni nada que se le parezca, que ojo, me siento capacitado, para dirigir, cualquier selección juvenil, es la selección mayor, está bien, eso te da una fe, confianza, y conocimiento, y yo no te sentiría capacitado con Cabani, con Suárez, me pongo un pastito acá en la boca, y lo veo jugar, y claro, y claro, vamos a ser claros, o sea, a ver, con eso, nene, escúchame, se hace un poquito más fácil la cosa. Bueno, pero, a ver, hasta ahí llegaste, pero vos tenías conocimiento, o se supone, porque me dijiste que fuiste a varios mundiales, y también con Pazamérica, está bien, se supone que algún conocimiento con los propios futbolistas de la selección, tenías algún contacto, diariamente, cuando fuiste a, o no hablabas con ellos vos. Sí, sí, hablábamos, digo, no interferíamos en el trabajo de la selección, porque, eso está descartado, nosotros llegábamos ahí en el ómnibus, pero Gabriel, voy a esto, no le interferes, sino, el hecho de querer tener laburo para poder mantener a tu familia, tocás a los conocidos, a los conocidos, y a los que has convivido, Jorge, todo el mundo lo hace. ¿Hablaste con algún futbolista de la selección? No, 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 no hablé porque no tiene nada que ver con los futbolistas. ¿No hablaste ni con Lugano en aquel entonces, ni con Modinta? No, a Lugano lo llamé seis veces, seis veces lo llamé. Bueno, pero entonces hablaste, intentaste. no me atendió nunca el teléfono, nunca. Está bien, no hablaste, llamaste. Lo llamé a Lugano, sí, yo dije hablé, no, no, lo llamé a Lugano seis veces, nunca me atendió. No, yo te pregunté si habías hablado. No, no, yo te pregunté. Los demás futbolistas los excluyo de pedirle algo, porque ellos son futbolistas, no me tienen que dar nada a mí, ellos le dan a la selección, no a mí. No, pero está bien, pero de la misma manera que vos le pedías al técnico, al técnico de la intervención, o a través de Rebollo, a ver si te podían dar una mano, capaz que los muchachos de la selección, alguno te decía, mira, ¿sabes una cosa? Voy a hablar, ya que tenés experiencia por ahí, capaz que en el club que yo estoy necesitan alguno, o te puedo sugerir esto, aquello, con Godín tampoco hablaste para nada. No, sí, 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 hablé con Godín, hablé con Godín, con Godín y con Suárez, con Godín y con Suárez, hablé con los dos. El último día de entrenamiento, que ellos se iban al Mundial, le pedí autorización al maestro, yo nunca hice nada por encima del que estaba al frente de la cosa, de la selección. Le digo, maestro, mire, quiero hablar dos minutos con Godín, ¿hay alguna posibilidad? Sí, hable, tranquilo, no hay ningún problema. Eso fue lo que me dijo el maestro. Entonces nos íbamos para la cancha, venía Godín, en eso se suma Luis Suárez, y le digo, cuando estábamos con Juan Ovelar, y bueno, y hablamos con él, le digo, mirá que nosotros sabemos, le digo que, que ustedes están atrás, de, del movimiento que va a haber en el fútbol uruguayo, que esto que el otro, lo único que te pedimos, así, lo único que te pedimos, que queremos seguir laburando, nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto, pero nada que ver, que no nos metan a la bol, a la bolsa. A la bolsa. Yo cuidaba mi trabajo a mi manera, pero vi por donde venía la mano, quién eran los que agarraban más el micrófono, hablaban del conflicto acá, hablaban de allá, hablaban de acá, y vi que Godín en ese momento, hablaba de eso. Entonces se agarré, y le dijimos eso, ¿sabes? Me dice, ustedes tranquilos, no se hagan problema, que con ustedes no hay ningún problema, sigan trabajando como están trabajando hasta ahora. Perdóname que me rías. Sí, yo también me ríe, al principio me ríe, pero ya a esta altura... Te pido mil disculpas, porque en realidad... te causa gracia, claro. No, habla de las falsedades que hay. Y bueno, porque él no tiene problemas, capaz. Él como no tiene problemas, aquí se va a acordar de nosotros. Así que te dijo, a ver, te dijo, usted que se tranquilo, no te lo estoy diciendo porque me lo dijo, y estaba Luis Suárez al lado todavía, que no habló. También es bueno aclararlo, que Luis Suárez escuchó nada más. Nos acompañó, y creo que dijo, vamos arriba, y se fue para la cancha así, pero caminamos con Godín, de donde estaba el vestuario, hasta la cancha, una cuadra conversando. Y bueno, y fue eso lo que nos dijo. Todavía con Juan hablamos, si este nos dice, es el do de la muestra. Si nos dice, quédese tranquilo. El do de la muestra. El do de la muestra, en la última mano. Y entonces, este... Y parejito, Iván, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Me permitís en una pausa? Por favor, y seguimos un ratito más. Señores.